Música Yo inocentemente no creí que mi papá lo habían matado porque yo vi en Galán trabajando, fíjense porque esa noche fue una invasión tremenda con Talito vamos a ver el puesto donde fueron fallecidos ellos donde los mataron Ellos estaban trabajando estaban sembrando una milpita allá por la deli entonces ellos cuando vieron el gran movimiento que venía la guardia como había un señor que se llamaba Raúl Martínez que ellos lo habían anotado a todos solo por odio el señor solo por decir que eran guerrilleros que no sé qué ellos los anotó y entonces ellos como los habían anotado el miedo de que estaban anotados cuando vieron el movimiento se vinieron ellos ellos dijeron dejaron los bueyes allá dejaron el maíz, los bueyes los mozos se vinieron y allí es donde pasó el caso que los invadieron y aquí los encerraron cuando yo me iba a trabajar oí la gran balacera ya no voy a trabajar yo pero yo inocentemente no sabía que mi papá viejo haya sido aquí el siguiente día que yo iba a trabajar de regreso llega una comadre y me dice mire compadre me dijo ya no vaya a trabajar me dijo vaya a ver a su papá que lo ha matado salí para arriba y encontré dos muchachas las muchachas me dieron y que traje me dijo caerle y le dije que mi papá venga que lo han matado y le dije tómese dos pastillitas me dijo porque quizás dijeron que yo iba a caer algo así me tomé las pastillitas y salí llega donde mi abuelito, donde mi mamá Luz la mamá de mi papá y me dijo hijo me dijo yo pensé que te habían matado vos también porque allá se dice que te habían matado entonces vine yo ya no vaya me lo anda trayendo Don Lucio Don Lucio tenía un camioncito de como de tres toneladas yo no vine aquí allá los esperé en la casa donde mi mamá ya cuando como a los diez minutos que yo llegué ya iba el carro con ellos miren mi papá aquí le había metido un balazo a ver cuántos fueron pero aquí aquí tenía el gran el gran toloiste de carne aquí con todo y hueso miren aquí esto lo tenía el oído, la oreja aquí la tenía ahí en esta parcela allí es donde los mataron y lastimosamente que el castaño, el amatón que lo ametrallaron se secó allí estaba al lado de un palo de castaño ahí está el castaño miren sí, el castaño el castaño no desapareció el castaño no, el amatón sí se fue en esa esquina fue mis señores eran bien humildes siquiera yo ando mi corbito, cumitas andaban ellos cumitas que sin ninguna y me los agarraron como mataron peor que un animal donde ellos se querían quizás defender y que es y como rodearon los soldados y no les dieron allí fue la guardia nacional la guardia nacional fue porque eran como 50 como no era solo aquí que iban a invadir va no que era en general todo el casarillo y además que toda la región este cantono platanar hasta ahora las tablas pues yo digo una cosa de que vaya los guardias no se sabe quiénes fueron va allí no sé cómo puede decirle porque si yo quisiera hacer justicia es los meros guardias que me mataron a mis señores porque si yo pues sí porque la venganza es mala pero se siente bastante porque si yo hubiera un señor de esos legítimamente que fuera verbalmente que él haya sido el que me mató a mi papá quizás no me iba a aguantar yo no se me olvida mi papá jamás aunque si me den terapia me den a mí no se me olvida no se me olvida no se me olvida a mí a mí a mí a mí